Y a propósito de los controles durante este puente festivo, la Policía de Tránsito y de Carreteras de Antioquia ha sorprendido durante la cuarentena a 413 conductores en las vías, prestando el servicio de transporte informal de pasajeros sin garantizar las medidas de bioseguridad. Julián Vázquez está con las autoridades. Usted nos cuenta detalles de esta información. Buenas tardes. Susana, no solo vehículos particulares, sino también buses de servicio público como este procedente de la capital de la República están siendo usados para transportar de manera ilegal pasajeros, incumpliendo no solo las medidas del gobierno nacional, sino también arriesgando la vida de estas personas. Además, pues como ustedes pueden ver a esta hora a través de las pantallas de Telemedellín, pues no se está cumpliendo las medidas de bioseguridad, pero más allá de eso hay más personas de la cuenta. Por eso, en estos momentos, la Policía de Tránsito y Carreteras del Departamento de Antioquia está ejerciendo diferentes controles en la vía para evitar justamente esto, la informalidad. Pero que sea entonces el Teniente Coronel José Archila, el jefe de la seccional de tránsito del Departamento de Antioquia, quien con las buenas tardes, primero que todo y antes de hablar de los resultados operativos, le expliquemos a la gente las dimensiones y digamos la gravedad de que nosotros abordemos un bus o un vehículo que no esté, digamos, dotado y tampoco que tenga los permisos para prestar este servicio. Bueno, invitamos a toda la comunidad que utilicen los servicios, primero que todo públicos, ¿por qué? Porque estos vehículos cuentan con todo el respaldo del Ministerio de Transporte y el Código Nacional de Tránsito para ejercer la labor de transporte de pasajeros, tales como el seguro obligatorio, el seguro extra y contractual, que en el caso de un siniestro vial le puede mejorar de pronto las condiciones a una persona, tanto médicas como en caso de indemnizaciones. Asimismo, las empresas de transporte están obligadas a garantizarle el traslado de esta persona hasta su lugar de destino, lo que no pasa con estos vehículos, porque estos vehículos llegan a ser inmovilizados, toca mirar a ver cómo estas personas se pueden trasladar a su lugar. Aparte de eso, la empresa legalmente constituida le responde por sus equipajes, cosa que esto no puede suceder en el servicio informal. Justamente, ¿qué han podido evidenciar ustedes con este bus? ¿Viene de Bogotá y hacia dónde se dirigía? Bueno, este bus no cumple con ninguna de las características ni con los permisos. Es un vehículo que está para 40 pasajeros, en este momento tiene 40, lo que quiere decir que no está cumpliendo con el aislamiento. Máximo debería estar trasladándose con 20 personas, pero no lo está cumpliendo. Aparte de eso, nosotros verificamos en el FUEG, que este vehículo debe tener, manifiesta un conductor que no aparece, aparece otro. Justamente, como este vehículo, han sido varios los vehículos sorprendidos en las vías de Antioquia. ¿Cuántos conductores han sido sorprendidos transportando pasajeros de manera ilegal y cuántas sanciones, corrijos se han impuesto? Bueno, gracias a un operativo que tenemos con la Dirección de Inteligencia, hemos logrado infiltrar a nuestros hombres de civil para poder identificar cuáles son los servicios ilegales. Este es uno que encontramos sobre la vía, pero hay algunos que han salido de la ciudad de Medellín vendiendo pasajes a precios más baratos o de pronto utilizando plataformas o redes sociales. Para lo cual hemos, hasta el momento, realizado 417 comparendos y dentro de esos 413 se han realizado 107 por no conservar las medidas de bioseguridad. Muy bien, coronel, muchísimas gracias. Él es el jefe de la seccional de tránsito y carreteras del departamento de Antioquia, seccional que además hace un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia y no arriesgue su vida transportándose en vehículos que además de no estar autorizados, pues no cumplen con las medidas de bioseguridad. Recuerden que la principal arma para combatir el coronavirus está en nuestras manos y es el autocuidado. Información que registramos a esta hora desde la autopista Medellín-Bogotá. Soy Julián Vázquez para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.